Música Se nos ayuda es una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es contribuir en la lucha contra el cáncer de mamas mediante actividades de educación y de información dirigidas al diverso público. Música Recuerda mujer, que los senos no es nada más para lucirlos, para exhibirlos. Los senos son fuente de alimentación, de protección y de vida. Música Música